Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de ShareLingo para ver más videos como este. Dale me gusta The ShareLingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Hola a todos, estoy aquí. Yo soy James, fundador del proyecto ShareLingo. Estamos leyendo las 5,000 palabras más comunes en inglés y también en español. Empezamos hoy con de 500 hasta 600. ¿Está bien? Bueno. Let's begin. Now we're doing 521 to 530. 521. Special. Especial. You are a special person. Eres una persona especial. Muy cuidado. En inglés no es especial. It's special. Empieza con S como sabor. Sabor. Special. Special. You are a special person. You are a special person. Especial. Special. 522. Space. Espacio. Fill in the blank space. Llena el espacio en blanco. Fill in the blank space. Espacio. Space. 523. Ground. Suelo. The ground is wet. El suelo está mojado. The ground is wet. Suelo. Ground. 524. Form. Formar. Form one line. Forme una línea. Form one line. Form one line. Formar. Form. 525. Support. Apoyo. Soldiers need aerial support. Los soldados necesitan apoyo. Aerero. Aerero. Es correcto. Soldiers need aerial support. Apoyo. Support. 526. Event. Evento. A special event. Un evento especial. A special event. Evento. Event. Official. Oficial. The official color is green. El color oficial es verde. The official color is green. Oficial. Official. Five twenty-eight. Whose. Cuyo. I know a girl whose father is a lawyer. Yo conozco una chica cuyo padre es abogado. I know a girl whose father is a lawyer. Cuyo. Whose. Five twenty-nine. Matter. Importar. It doesn't matter. No importa. Importar. It doesn't matter. Matter. Five hundred and thirty. Everyone. Todos. Hi everyone. Or hi everybody. Is also correct. Hola todos. Hi everyone. Hi everybody. Todos. Everyone. Hi everyone. Hi everyone. Gracias.